La consulta del Dr. Escarabajo 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 mucha seguridad en fin tomar decisiones importantes cambiar de espacio y tratar de ver la vida de otra manera y hacer realidad aquello de que menos es más y bueno, reinventarte de alguna manera mi influencia más directa a la hora de crear las coreografías bueno soy una persona que confía mucho mucho, mucho en la intuición y en las necesidades mis necesidades son mis propias tendencias así ha sido siempre influencia por mí imagino que todo lo que me rodea todo todo lo que nosotros tenemos como cotidianidad por supuesto que no solamente forma parte del presente también hay cotidianidades y recuerdos y vivencias que forman parte del pasado y que siempre están ahí presentes todo eso es lo que realmente me hace aflorar luego pues lo vivido lo sentido es lo que está por vivir esa forma la imaginación también forma un porcentaje bastante alto de las creaciones lo que me ilusiona lo que me gusta lo que me gustaría una forma maravillosa crear coreográficamente es una forma maravillosa es una forma maravillosa de seguir conociéndote a ti misma bueno referente a lo que se caracteriza en nuestros espectáculos en la perfección o en la técnica a ver es muy difícil yo prácticamente dudo que exista la perfección es muy complicado me parece maravilloso ser imperfecto tratamos 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 de no no fallarnos a nosotros mismos no equivocarnos y así tratar de no de no fallar a los demás no es fácil y no siempre se consigue pero sobre todo está tanto en los principios de Paco cuando compone como en los míos de ayudarnos uno a otro y de bueno de decir lo que sentimos el uno del otro y sentimos lo que pensamos lo que necesitamos y tratar de afinar el máximo posible que por supuesto es maravilloso que exista ese hueco para para la improvisación que ya sabéis que suele surgir o a través del silencio o a través del cante de las voces que es algo que a mí siempre me ha me ha motivado muchísimo me ha conmovido ¿no? y sigue siendo así pero siempre buscar el equilibrio creo yo que que es lo que nosotros tratamos buscar un equilibrio bueno el espectáculo de lo que se va a poder disfrutar el día 22 en Segovia a través de Yerba Buena pues de un cante maravilloso de una música de una música maravillosa percusión o sea voces muy distintas y bailes pues que bueno la soleá petenera alegría a veces me gusta cambiar la seguidilla por depende de cómo me sienta ¿no? pero sobre todo esas coreografías son las que voy haciendo en Yerba Buena ¿no? soleá petenera y alegría más o menos que te pilla a lo mejor un poco con algún tipo de ganas de hacerse grilla pues a lo mejor es lo primero que hago o lo segundo en vez de la de la petenera en fin voy tratando de ir cambiando o la taranta pero vamos últimamente son los tres bailes que estoy haciendo o hay un solo de guitarra los cantadores también tienen su solo hacen fandamos abandola o cantes de trilla depende intentamos que haya un abanico bastante amplio ¿no? de diferentes ritmos cantes y toques del flamenco y bailes por supuesto con respecto a las anécdotas bueno basta que te pregunten esto para que se te quede la mente en blanco bueno hay una que yo recuerdo muy cariñosa como era tan tímida estábamos en Cuba y terminamos de trabajar y al salir de los camerinos para para afuera del teatro pues hubo una familia que me preguntaron que si que cuánto le quedaba a Eva yo iba buena y fui incapaz de decirles que era yo así que le dije que en breve saldría esa es una anécdota es algo que me suele pasar mucho la gente en el momento que me quito el maquillaje y me visto de calle les cuesta reconocerme es algo para mí maravilloso no porque me molesten al contrario los adoro y nunca me molesta el público pero es una señal de que hay algo mágico que pasa una transformación y eso a mí me gusta el sitio más exótico bueno yo creo que no se trata del más exótico o menos es que cada sitio tiene su desgracia y son maravillosos siempre hay algo que lo diferencia siempre hay algo que recuerda desde la gente que tiene ese punto de un silencio que parece que el teatro está vacío y al final te despide con una ovación impresionante o el público que es tremendamente expresivo y no puede evitar continuamente de gritarte lo que sientes siempre me parece algo maravilloso la atención del público en cada rincón del mundo al que hemos ido no tengo así ninguno muy preferido todos son maravillosos porque todos tienen todos los lugares que hemos tenido esa oportunidad de visitar increíble el recibimiento que hemos tenido cariño con el respeto la calor con el que nos han tratado bueno pues mira en breve que es el 10 de septiembre estrenaremos espectáculo nuevo se llama Refracción desde mis ojos un espectáculo bueno pues el que tenemos muchísima ilusión se estrena el 10 de septiembre en Bienal Teatro Maestranza después estamos después estamos el 19 o sea el 15 en Ibiarri temporada 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 alta en Imes Teatro del Canal bueno hay ahí ya bastante fecha bastante fecha cerrada y seguimos trabajando es un espectáculo que será dirigido por Juan Cruz Díaz de Iaola y bueno del que tenemos tenemos muchísima muchísima ilusión estamos en plena creación ensayando e intentando pues bueno intentando como en cada espectáculo disfrutar y dejarnos la piel para luego pues compartir con el público y sentirnos maravillosamente bien ese es nuestro plan ahora mismo cuando yo ya digo futuro digo ahora mismo para mí ahora es el es el futuro pero bueno parece que se empieza todo a mover parece que hay trabajo empieza todo a ocupar un lugar esperemos que siga así y no no volvamos a tener una una recaída el futuro del flamenco no tengo ni idea os he hecho ojalá yo espero y visualizo que sea algo maravilloso por el bien de todos y por el bien del flamenco espero que no se sigan cerrando sino abriendo teatro y salas para para poder trabajar sobre todo con el flamenco a nosotros ya nos cuesta porque tenemos que esperar de festival en festival o cada dos años en bienal o un año a otro en teatro villamarta hablo de aquí de Andalucía no hay una programación durante todo el año de flamenco que donde se pueda ver podamos ver el trabajo de los artistas durante todo el año eso es muy triste o sea que yo espero y tengo siempre esa esperanza de que todo vaya a mejor pero no tengo ni idea no lo sé el futuro por una parte está en nuestras manos de creer realmente en nuestro trabajo en nosotros defenderlo cuidarlo mimarlo qué queremos cada uno personalmente qué queremos apostar hasta dónde queremos llegar y a costa de qué creo que eso depende ya no solamente de las instituciones que tienen que cuidar y mimar el flamenco y a través de los artistas que son realmente la materia prima del mismo si los artistas no están cuidados pues estamos mal y nosotros mismos valorarnos y no nos queda otra si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer por nosotros o sea que yo espero que que seamos conscientes de esto los artistas que tengamos en la conciencia que que necesitamos creer en nuestra profesión y defenderla de la mejor manera posible dentro de de una forma honesta humilde y sincera y creo que es algo muy importante para que el flamenco sienta siga vivo cuidar la materia prima del mismo que son los artistas y y ¡Gracias!